Hola, bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Dayanara. Si eres nuevo por acá, lo primero que quiero es invitarte a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Porque además de que vas a ser parte oficial de las familias Rizos y Curvas, serás de las primeras personas en enterarte inmediatamente yo publique un nuevo video. Como ves en el título, hoy quiero mostrarte mis productos favoritos del momento. Esos que he estado utilizando continuamente, alternándolos en estos meses luego de haberme hecho mi segundo gran corte. ¿Qué te parece si te quedas conmigo mientras te los muestro todo? Ya vamos a empezar. Como ya saben, tenemos unos cuantos meses de gran corte que me estoy disfrutando totalmente y que, como prometí, quiero mantenerme utilizando la menor cantidad de productos posibles. Aquí tengo principalmente dos shampoos, dos acondicionadores, un living de productos de definición. También tengo unos tres productos de mis favoritos, que son los que me he mantenido ahí utilizando, que me han dado el mejor resultado. Y aquí ustedes van a ver productos nuevos, productos que ya he utilizado teniendo el cabello largo. En fin, que creo que es una rutina bastante interesante, que yo sé que te va a ayudar si estás en la misma etapa que yo. Otra cosa también que te quiero aclarar, estos productos que estoy utilizando, puedes usarlo también teniendo tu cabello largo, dependiendo si tienes el tipo de rizo que yo te voy a ir mencionando. A continuación, vamos a empezar. Lo primero que les voy a mostrar que estoy utilizando por acá son los shampoos. Esta rutina que estoy llevando ahora, estoy utilizando la interdiario, me lavo el cabello un día sí y otro día no. Lo intercalo a medida que voy haciendo ejercicios y eso lo estoy haciendo también para también no abusar del lavado con shampoo, porque todo lo que estoy utilizando ahora para limpiar mi cabello son shampoos. Estoy utilizando dos shampoos, un shampoo que es para activar el crecimiento del cabello y evitar la caída y otro shampoo que es de limpieza profunda. De igual manera, estoy utilizando una mascarilla profunda, estoy utilizando también otro acondicionador que es de limpieza profunda. Entonces vamos a empezar mostrándote el shampoo que más estoy utilizando actualmente, que es el Anaface Plus de Ducre. Estos productos lo pueden conseguir en Santo Domingo en las farmacias Carol. Es una marca francesa, se puede conseguir internacionalmente y aquí en República Dominicana es un producto de venta libre por farmacia. Y si tienes caída y quieres llevar el tratamiento, ya sabes, consulta con tu dermatólogo. Este es un producto que se puede usar unido a otros más que les voy a mostrar. Tiene un gotero, tiene también vitaminas y muchos otros pasos que se pueden utilizar dependiendo del tipo de caída. ¿Qué me gusta de este shampoo Anaface de Ducre? Me gusta mucho que limpia profundamente, pero sin resecar el cabello. No siento una sensación tampoco de dureza ni de cabello así como excesivamente reseco. Tampoco es que es suavecito. Se puede usar diariamente y ya sabes que si estás sufriendo de caída del cabello, puedes consultar con un dermatólogo para que te apruebe el utilizar este producto. El olor que tiene es un olor bien básico, como el shampoo así medicado, pero no huele mal. Y me gusta mucho porque dice que da fuerza y revitaliza el cabello. Entonces, ya como les había dicho también en otros videos, este shampoo yo lo estoy utilizando para terminarlo porque me lo habían regalado cuando inicié con este proceso de que se me estaba rompiendo el cabello y eso. Me lo regalaron y quise terminarlo. Ya lo estoy terminando y junto con él estoy utilizando el gotero de la línea y también las vitaminas. Los precios no los recuerdo muy bien, pero cuesta mil y pico de pesos en las farmacias de República Dominicana. El otro shampoo que también estoy utilizando se llama shampoo de purificación capilar de Head & Shoulders con carbón activado. Realiza una limpieza bastante profunda. Me gusta mucho porque no deja tampoco el cabello así como una sensación de demasiada sequedad a pesar de que limpia bastante bien. El olor es bastante agradable, muy típico de todos los shampoos de Head & Shoulders. A mí me gusta mucho y yo lo utilizo hace tiempo y lo he repuesto un montón de veces. Como acondicionador estoy utilizando esta que es la mascarilla Olaplex, el paso número 8. Cuando yo utilizo esta mascarilla que es bien concentrada con un solo pump, ya es suficiente para sentir mi cabello bastante hidratado. Entonces, luego que me enjuago el cabello, voy directamente y me aplico el living. No me aplico ningún acondicionador después. Esto es porque lo he decidido así, porque tengo el cabello muy corto y no creo que sea necesario. Entonces, estamos poniendo un acondicionador. O sea, cuando utilizo este shampoo, utilizo la mascarilla de Olaplex. Pero cuando utilizo el shampoo de purificación capilar de Head & Shoulders, utilizo también el acondicionador. Utilizo estos dos. Este acondicionador me encanta. Cuando yo tenía el pelo largo, me encantaba usarlo porque da bastante desliz. Algo importante que deben saber, estos productos, todos los que estoy mostrando, no son productos limpios. Si tú llevas un régimen Curliger Method, un régimen totalmente libre de silicona, sulfatos para venos, estos productos no son ninguno de ellos limpios. Tienen siliconas, tienen sulfato, así que te lo digo por si acaso. Luego de mi shampoo acondicionador, también entonces ya saben que estoy utilizando el paso número 6 de Olaplex. Es súper concentrado. Estos productos, como ya saben, mucha gente que le tiene miedo a los productos Olaplex, yo tengo con estos productos utilizándolos, o sea que los compré más o menos dos años, porque se usa un poquitín nada más, aún teniendo el cabello corto. Yo lo tengo así boca abajo porque es bien concentrado para que pueda salir bien fácil el producto. Y me encanta de este living. Primero que me suaviza bastante el cabello y dice que da fuerza, hidrata y humecta el cabello. Acelera el tiempo de secado en caso de que así lo necesites y además ayuda a eliminar el frizz y las los pelitos así que tienes como volando por 72 horas. O sea que este producto tiene memoria, vamos a decir. Luego de mi living, estoy aplicando el producto Creasteam. De los goteros que he utilizado, este es uno de los que más me gusta. Me gusta porque es un gotero que creo que tiene un efecto bastante rápido. Activa el crecimiento del cabello y detiene la caída. Esto es unido al shampoo. Entonces yo utilizo este gotero tres veces a la semana. Se aplican 10 pumps y me gusta mucho. El olor es bien peculiar. O sea, no tiene nada del otro mundo así, pero sí me gusta. No encuentro que me engrasa el cabello. Me siento tranquila utilizando. Creo que me da efecto. El efecto que más he visto de los productos que he utilizado para estimular el crecimiento del cabello es que mi baby hair, todas mis orillas están como más tupiditas. Yo sentía anteriormente que tenía como entradas y ya esas entradas están como más rellenitas. Yo siento que todo mi cabello de la orilla como que se ha crecido bastante. Entonces, luego de mi gotero, los productos de definición que más utilizo o que más me gusta su efecto es esta, la crema definidora de Moisture Miracle de African Pride, la Curling Cream de Shea Butter y Flaxseed Oil. Me encanta. Ya la llevo bastante bajita en su uso. Me gusta mucho el olor. Tiene un olor bien rico como a nuez y el efecto también porque te activa el rizo, te da efecto fijación, pero tú sientes el cabello hidratado. Eso es lo que me gusta, que tú no sientes como que se reseca. Y cuando la utilizas, es opcional utilizar gel o no. Pero yo sí utilizo gel. Me gusta mucho utilizarla para que el efecto permanezca más con el gel Eco Style de Argan Oil, que ustedes saben que es mi favorito forever and ever. De todos los ecos es mi favorito y lo utilizo junto con esa crema. Otro gel que también estoy utilizando y que me ha gustado mucho es este gel. Es de Fructis Style Wet Shine. Este gel me lo regaló mi esposo que vivió en España un tiempo y él trajo varios y me lo regaló. Dice que da efecto mojado. No es un efecto mojado así como tal, que el cabello no te va a ver mojado, pero sí aporta bastante brillo al cabello y te da una fijación moderada, bien suave. Llega a dos la fijación. Es bien suave. Sí, también me gusta mucho este gel. Si alguna de ustedes viven en España, lo pueden conseguir fácilmente. En República Dominicana no se consigue, así que no lo busquen. Pero sí lo puedes comprar en Amazon si estás interesada. En Amazon lo consiguen en pack de 5, de 6, hasta más cantidades. Y encuentro que el precio es bastante bueno. Pero si vives en Europa, en España específicamente, lo puedes conseguir bien. Me gusta muchísimo y huele como todos los productos de Garnier. Demasiado rico, demasiado rico. Si tu cabello es de lo que se queda pegado, lo puedes usar utilizando más cantidad para un look aplastado. O si quieres tener un look mojado, pues lo aplicas con el cabello bastante mojado. Esos son los productos que estoy utilizando ahora, mis favoritos del momento, que me han ayudado a mantener mi gran corte así, bien estilizado, bien suavecito. Yo lo estoy pasando demasiado bien, lavándome interdiario, utilizando productos sencillos. Estos productos yo los alterno. Un día uso uno, otro día uso otro. Pero como estoy llevando el tratamiento en conjunto para probar, este es el que más utilizo realmente de los shampoos. Este shampoo conjuntamente con las pastillas, las vitaminas y el gotero. Déjenme ahí en los comentarios qué les han parecido mis productos favoritos. ¿Cuáles de esos productos tú conocías o cuáles has utilizado? Recuerden que este shampoo lo pueden conseguir en venta libre en las farmacias Carol en República Dominicana. Pero siempre es bueno que si tienes algún proceso de caída del cabello, vayas a chequearte con el médico. A menos que tú sepas que se debe la caída, a menos que tú sepas que has perdido mucho peso, que has llevado una dieta muy estricta o que tienes alguna condición de salud que te haya hecho perder el cabello. Pero si tu cabeza está saliendo mucho de manera espontánea, es bueno que consultes con un médico para que te refiere al tratamiento más adecuado, el que más se adapte a ti. No es bueno estarnos automedicando, quizá lo que a mí me funcione a ti no te funcione y también como no son productos estos tampoco que son demasiado económicos, pues es bueno que no botes tu dinero para que tu médico te indique el tratamiento específico. Así que siempre les recomiendo consultar con su doctor en vez de automedicarse. ¿Este video te gustó? Déjame un me gusta. Recuerda también que si crees que es un contenido que puede servir a alguien más, compártelo y así me ayudas a que cada día seamos una familia mucho más grande aquí en YouTube. Recuerda que tenemos también mis redes sociales, Rizos y Curvas, tanto en Instagram como en Facebook, donde podemos tener un contacto mucho más cercano y directo. Cuando salga por acá el círculo con mi cara, puedes clicarlo y suscribirte si es que acaso no lo has hecho. Nos vemos y Dios quiere la próxima semana. Les dejo un besote. Bye, bye. Ciao. see updates dejo 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 ¡Gracias!